Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal y bienvenidos a nuestras clases. Hoy vamos a aprender sobre la cadena alimenticia. Vamos a saber qué animales se encuentran sobre otros animales en esta cadena. Para ello, por favor, necesito que estés bastante atentos. Vamos a comenzar rápidamente hablando de los productores. ¿Quiénes son aquellos que producen sus propios alimentos? O sea, son autótrofos. ¿Ya? Estos son aquellos seres vivos que elaboran su propia alimentación. Ellos no dependen de nada más que la energía solar. ¿Y cuál es ese ser vivo? Las plantas. Las plantas son los únicos seres vivos que elaboran su propio alimento. ¿Correcto? Ellos reciben la luz solar. ¿Ya? Reciben la luz solar y mediante la fotosíntesis ellos elaboran sus alimentos. O sea, ellos son los que son los que producen. Productores. Ahora, ellos están en la cadena alimenticia con el nombre de productores. Porque ellos producen sus propios alimentos. Vamos a hablar ahora de sus consumidores. ¿Quiénes son estos consumidores y en qué orden están? En el primer orden, llamado consumidores de primer orden, están los animales herbívoros. Entre estos animales herbívoros también están los insectos. ¿Qué quiere decir esto? Los consumidores de primer orden son aquellos que se alimentan de las plantas y de lo que dan las plantas. ¿Correcto? Esos son los animales. Ahí están los insectos. Están muchos más. Ahí podemos hablar también de los vertebrados, invertebrados. Pero en algunos casos no podríamos llamarles vertebrados. Si no vamos a llamarles, están los herbívoros y algunos insectos. Bien, vamos ahora a hablar de los consumidores de segundo orden. Los consumidores de segundo orden, chicos, se caracterizan porque estos son animales carnívoros. Ya comen carne. ¿Correcto? ¿Y qué se alimentan? ¿De quiénes? De estos señores, de los consumidores de primer orden. O sea, los consumidores de segundo orden se alimentan de los de primer orden. O sea, se los comen a los herbívoros. ¿Correcto? Acá podemos encontrar en el segundo orden los coyotes, las hienas. Están ahí también las serpientes, las nutrias y otros animales menores. Ahora, y los consumidores de tercer orden. ¿Sí? El tercero. Acá ya también encontramos animales carnívoros también. Sin embargo, son aquellos que están en la cima más alta. Que, obviamente, se alimentan de estos dos. Tanto de consumidores de segundo orden y los consumidores de primer orden. O sea, estos de tercer orden se alimentan de los dos de abajo. ¿Correcto? Listo. Así de sencillo es la cadena alimenticia y quiero que tú lo entiendas. Obviamente, acá están los tigres, están los leones, están ahí los halcones. ¿Correcto? Bien. Así de sencillo hemos aprendido lo que es la cadena alimenticia. Sin embargo, ¿qué pasa cuando estos consumidores fallecen, mueren? ¿Ya? Por cualquier otra razón. Se desintegran, ¿correcto? O algunos se los comen. Sin embargo, sus huesos, ¿qué pasa? Nadie come los huesos. Bien, ¿qué pasa? Se desintegran. Esa desintegración, existen algunos llamados descomponedores que utilizan a esta materia orgánica muerta para poder alimentarse. Entre ellos están los hongos y las bacterias. Estos los descomponen en sus materias primas. Bien es en este caso, por ejemplo, hagamos un caso, un leo muerto. Digamos, no lo han encontrado ningún carroñero y se ha muerto. Se descompone. Entonces, los hongos y las bacterias hacen que se pudra y otra vez regresa a su materia prima. ¿Qué hace? ¿A dónde regresa? ¿Regresa al aire? No, regresa al suelo. Regresa al suelo. ¿Y qué hace al regresar al suelo? Dígame, ¿quién se alimentará de eso? Importante. Las plantas. ¿Te has dado cuenta? Ellas dan alimento a los herbívoros. El segundo orden se lo come a los herbívoros. El tercer orden se lo come a los demás. Sin embargo, estos cuando mueren, se descomponen. Los hongos y las bacterias descomponen, volviéndolos minerales. Y estos minerales enriquecen el suelo. ¿Y quiénes comen el suelo? ¿Quiénes alimentan el suelo? ¿Quiénes se alimentan del agua, de los minerales? Las plantas. Bien, chicos, así de sencillo hemos trabajado hoy lo que es la cadena alimenticia. Bien, eso ha sido todo por mí. Espero que hayas entendido. Cualquier duda, ya conoces mis redes. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.